Buenas Hola Hola, disculpe, aquí es el abogado Flores Sí, aquí esta es la oficina del abogado Flores Esta es la oficina Oiga, hay una preguntita ¿Qué tal es ese abogado? Me lo han recomendado, pero... Es un buen abogado Es uno de los mejores abogados de Portobía El man es poderoso como abogado Pero, y si es tan poderoso como abogado ¿Por qué tiene esta oficina? ¿Oficina? No, es una oficina Lo que pasa es que más la tiene aquí Frente al parque Este es un lugar popular Él es bueno Él se une con el pueblo Y él no cobra la consulta Vea, ahí está El horario de atención Así es ¿Cómo por qué dice oficina de lucha? No, probablemente Porque no parece, esto parece un local de vendas de jugo No, no, este Aquí el abogado tiene un negocio de jugo Ah, así es las dos Tiene un negocio de jugo, aquí tiene una señora trabajando Y un señor Pero aquí en la oficina del abogado No, es un negocio de jugo No, es un negocio de jugo, es un negocio de jugo Ya, ya, ya Después vengo ¿Y qué problema tiene usted? ¿Usted no se ha metido? ¿A usted qué le importa mis problemas? ¿Qué le importa? No, porque usted me viene a preguntar No, pues ya, pues Normal le viene a preguntar por el abogado, no por mis problemas Ya, 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 ya Chao, chao Oye Dígame Oye, pero no sea malcriada, pues señora No soy malcriada ¿Usted me está preguntando? Y yo le estoy respondiendo Oye, pero no, no ¿Usted le quiere hablar con el abogado Flores? Sí Ve, ve Ve bien el abogado, eh Sí, abogado Flores Mi estimado, ¿cómo está? ¿Qué fue el abogado? Lo busca, lo busca la señorita abogado Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Este es el abogado Sí, sí Y así se viste ¿Cómo? El mejor outfit que te puede ver Que uno puede tener aquí ¿No ves? La calidad de abogado que soy yo Mmm No me parece Vamos, así que Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? A ver Y le voy a decir una cosa Usted me ve aquí con la oficina y todo eso Soy el mejor aquí abogado de aquí de Puerto Viejo El abogado Flores Para ayudar a cualquier persona Así que venga mi princesa Pero A mí no me está diciendo princesa La verdad señorita Con todo el respeto que usted se merece Está muy hermosa Me encanta la mujer así como usted A mí no me encanta que usted me esté hablando a mí así Ya, mi amor, tranquila ¿Cómo que mi amor? A mí no me está diciendo mi amor No hace falta de respeto Venga, venga para ayudarle que es lo que usted quiera A ver, siéntese ahí mi princesa Siéntese mi princesa Tranquilo que yo puedo sentarme sola Uy, como que viene amargada A ver, cuénteme qué le puedo ayudar A ver, para solucionar No, porque usted da que me molesta Me dice, me lanza a los perros Y a mí no me interesa nada No, pues le voy a decir la verdad A mí no me gusta usted Así que deje de perder su tiempo Bueno, a mí tampoco ¿Entonces para qué me está molestando? Pues No, pero le veo la verdad Muy fondo, muy fondo, muy fondo Sí me gusta Le voy a decir la verdad Es que es una mujer guapa, ¿me entiendes? A ver A ver Vamos al grano ¿En qué le puedo ayudar? El mejor abogado aquí de Puerto Rico Ay, yo estoy cansada Me quiero separar de este hombre Que ya me tiene harta a mí ¿Y qué le pasa? No me da nada, nada No me complace en nada No me da nada, absolutamente nada ¿Nada de nada? Nada de nada Nadita, nadita, nadita Nadita, nadita, nadita Tranquila Yo le voy a dar todo lo que usted se merece, mi princesa ¿Qué le pasa? Yo no le estoy diciendo a usted que me dé nada Tampoco me interesa nada de usted Solamente quiero que me ayude a resolver este caso Más nada Y se pone con sus cosas Ya, mi amor, tranquila Ay, dale, mi amor No me trate así que a mí no me interesa que usted me trate así Mire, si usted se quiere separar Usted se quiere separar Tranquila, mi amorcita Yo le voy a ayudar Y dale otra vez, oiga Dígame si me va a ayudar sí o no Me va a ayudar sí o no Pero a mí no me está hablando así Ya, le voy a ayudar Porque yo no respondo lo que haga con esta man Yo le voy a... Escúcheme No respondo lo que haga con esta man Yo le voy a... No respondo lo que haga con esta man ¿Me va a ayudar sí o no? Ablo Está guapísima No respondo lo que haga con esta man Ya, listo, pero dígame una cosa Me va a ayudar sí o no Le voy a ayudar ¿Usted quiere separarse sí o no? Sí Ya, pues Y se quiere unir a una persona que la ama No, a nadie quiero Yo quiero nomás plata ¿Quiere plata? Sí, nada más Eso me dé todo Yo le puedo dar toda la plata que usted se merece ¿Cuánto quiere? No tiene nada Mire cómo anda vestido ¿Vestido? Ve aquí Yo soy uno de los mejores conocidos Esta ropa acá Esta ropa acá del pulguero ¿Qué me va a poner a mí? De un outfit ¿Qué vas a ver usted? Mire, ese es mi carro que tengo yo ahí Si llegó a pie y llegó por ese lado ¿Cómo va a decir que es su carro? Es mi carro, tengo como 5 o 6 Y otra cosa Le voy a poner a usted una denuncia A la Federación de Abogados ¿Por qué? Porque usted me está faltando el respeto Yo voy a hacerle usted una consulta Estrictamente profesional Y usted se está sobrepasando conmigo Oiga, pero solamente Y no me importa A mí no me importa lo que usted venga a decir Ni solamente nada Usted me está diciendo princesita Que mi amor Y a mí no me interesa nada de eso usted Y dale otra vez Ahí tengo una cámara Que la voy a venir a investigar Oiga, no se vaya Lindo esa cosita Se me escapó Hasta la próxima Gracias